34.46 Radio Caput Los últimos pasos La batalla definitiva La recta final La recta final Quiero mandarle un saludo a los Aipo Siberia El programa de Juan Martín Ramos Padilla Y Javier Corcuera La recta final De lunes a viernes A las 12 del mediodía Lo que uno dice es lo que uno va a hacer La recta final En Caput La recta final Don't stop Don't stop Baby don't stop Don't stop Baby don't stop Baby don't stop Baby don't stop Oh no I'm losing you I know your heart is miles away And there's a whisper there Where once there was a storm And all I'm losing you And all I've left is that image that I found And all I've left is that image that I found away I know your heart is miles away I know your heart is miles away And all I've left is that image that I found out Baby don't stop Baby don't stop Baby don't stop I know your heart is miles away 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 Radiocaput.com Estás conectado, estás en Caput Voces y Contexto Un programa expansivo Voces y Contexto Todas voces, todas, también la tuya Un programa que no te deja tranquilo Apago el motor para escucharlo mejor Voces y Contexto Voces y Contexto Un programa que no se queda quieto Se presta para el movimiento Voces y Contexto Vos cantos y fieles Van de la mano los dos Vos cantos y fieles Van de la mano, van de la mano los dos Voces y Contexto En Caput Buen día amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto por Radio Caput Nos podemos comunicar a través del WhatsApp por el 1565164446 o a través del 1533781859 La web de Radio Caput es www.radiocaput.com Desde mañana podemos escuchar el audio del programa de hoy y todos los anteriores desde nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio Durante la semana nos mantenemos en comunicación fluida a través de nuestro Facebook Y si ustedes quisieran conocer toda la producción de este ciclo y del anterior Pueden hacerlo entrando al blog www.vocesycontexto.blogspot.com Voces y Contexto Un programa lleno de incorrecciones políticas Voces y Contexto Y estamos aquí, ahora la voy a presentar con una querida compañera Ella viene de Bolivia, ella es Tania Sánchez Buenos días Tania, ¿cómo estás? Buenos días Adriana, un gusto de estar contigo, compartir con tu audiencia Bueno y conversaremos de temas importantes, vitales, cruciales para nuestra querida patria grande Le comentamos a nuestros oyentes que Tania es directora general ejecutiva del Servicio Plurinacional de la Mujer Y de la despatriarquialización del gobierno de Evo Morales, nada menos Sí, sos, porque eres del gobierno de Evo Morales Bueno, en un estado de decepción, pero no sos ex directora, creo Esperemos que las cosas vuelvan a la sana normalidad Y bueno, los amigos de Radio Caput y los oyentes y los amigos de Voces y Contexto Por supuesto, te damos la bienvenida Preocupados y queremos saber varias cosas que no están fluyendo a nivel informativo como debieran ¿Cómo está hoy la situación en la querida Bolivia? Bueno Adriana, para todos los que nos hemos visto avasallados en un proceso en el que creímos Realmente en la democracia y que a título también de hablar de democracia Se ha perpetrado un golpe de estado al gobierno del presidente Evo Morales Y bueno, al día de hoy, como él lo ha manifestado en varios de sus entrevistas Para precautelar la seguridad de bolivianos y bolivianas Para realmente lograr la pacificación en el país Por grupos antiderechos, grupos neoliberales Defensores de lo que no es la democracia, creo yo Él había planteado dejar el gobierno Y bueno, al día de hoy, todo lo que ha sido y lo que es la bancada del MAS en el Parlamento Ha posibilitado una ley para efectivamente llamar a un proceso electoral Las organizaciones sociales están en un cuarto intermedio Han entrado en un cuarto intermedio Para definir también, rearticularse Este cuarto intermedio concluye esta semana Se ha hecho una serie de peticiones Al gobierno autonombrado Entre las que se han ido cumpliendo una serie de peticiones Entre ellas la derogación de este decreto Que daba permiso a las fuerzas armadas De utilizar la fuerza y que no iba a tener ninguna sanción por aquello Impune, digamos Sí, sí El día lunes se ha dado de baja este decreto Pero están faltando entre los puntos del acuerdo La liberación a los presos políticos La persecución a dirigentes, dirigentas de organizaciones sociales La persecución a funcionarios del gobierno del presidente y al mismo presidente Entonces, bueno, se está planteando esto Y lo que vemos además es que ya se ven las primeras fracturas Dentro de este gobierno autonombrado El día lunes un viceministro ha puesto la renuncia al cargo Aduciendo que un otro ministro El exministro ahora Jerjes Justiniano Hubiese querido influenciar para desarrollar contrataciones internacionales Que no están permitidas Bajo unos parámetros no permitidos en la legislación Y además el despido de muchos de los funcionarios de este viceministerio Al día siguiente se ha desvinculado del cargo a este ministro Porque además se veía que este personaje era abogado defensor De un caso de violación grupal De una manada Y que él estaría también influyendo en este caso Ya desde antes que él esté en ese cargo Hicimos desde el Servicio Plurinacional de la Mujer Y las compañeras del Movimiento de Mujeres Un seguimiento a este caso por varias irregularidades que había Y bueno, lamentablemente estamos viendo como Eso que se atribuía al gobierno de Evo Morales Que se decía que había una dictadura que no había tal Que se tomaban las decisiones como uno quería Que no había tal Eso ahora sí se está perpetrando O sí se está implementando en el país Te quiero preguntar Porque sos como una testigo directa Una voz más que autorizada Ustedes veían venir que algo así podía ocurrir Había un clima previo Que hiciera temer, sospechar Que esto podía desencadenarse Y la segunda pregunta es La inusitada violencia Mira, yo creo que si lo hubiéramos previsto En la magnitud en la que se ha dado No se hubiera dejado que tenga esta escalada Efectivamente, desde dos meses antes al proceso electoral Pero había expresiones así furibundas No tan fuertes, no tan fuertes Esto ha sido muy rápido Te decía, unos dos meses antes del proceso electoral Porque viene desde ahí Ya habían estos grupos de derecha, de la oposición Ya planteaban con mucha fuerza el hecho de que Si es que el Evo Morales, el binomio Evo Álvaro Ganaban otra vez el proceso electoral Era un fraude O sea, esto se vino posicionando En redes y demás Justamente por eso lo que se hizo desde el gobierno Es mostrar y plantear Todos los mecanismos para que se vea La transparencia del proceso Y es lo que no se muestra El hecho de que hubo ya un momento previo Y creemos, al menos desde lo que me toca Desde lo que me toca ver el tema de los derechos de las mujeres Hubo unas muy fuertes reacciones Y bueno, planteamientos en el proceso de las campañas electorales Y la discusión que se plantea en Santa Cruz El que había un exceso de derechos Que se habían ganado demasiados derechos Eso para la derecha es intolerable Claro, y que por esto es que Por ejemplo, las mujeres tenían O se creían igual que los hombres Por eso es que hay más violencia En nuestras familias Por eso es que se reconocen Estas anormalidades sociales Como las diversidades sexuales Que por eso había vandalismo Entonces, estos discursos homófobos Xenófobos, misóginos además Van calando y van articulándose Con discursos de una mirada En términos económicos Una discusión económica también De plantear que no se estaba redistribuyendo Como se debiera Que se estaba más bien Coartando el crecimiento de la empresa privada De ninguna manera pasó así Más bien, y las estadísticas Los números lo muestran Ha habido un mayor proceso De redistribución de la riqueza Y bueno, hubo, yo creo sí Una, como un proceso autocrítico Se creyó que estos sectores movilizados Que eran la clase media prioritariamente urbana No iban Clase media reciente Ajá, y además reciente, ¿no? No iban a mantener un proceso largo De movilización social Porque, bueno, no lo hacen tradicionalmente Tania, te interrumpo brevemente Pero tiene que ver con esto El rol de la iglesia Y el rol de los medios de comunicación ¿Incentivaron en forma ostensible, visible Esto que pasó, este golpe? Los medios de comunicación La iglesia se mantuvo de alguna forma Intentó mantenerse Las distintas expresiones eclesiales y religiosas Intentaron mantenerse al margen Ya una vez que el golpe se dio La iglesia está en las mesas de negociación Y es más Ha alabado, ¿no? Varias reacciones Reacciones Porque, como te decía Los que han impulsado esto Lo hacían con Rosario en mano La Biblia a un lado Y la Virgen detrás Sí, que hemos visto esas fotos Sí, sí, sí Y hasta ahora Lo que se alaba es La Biblia ha vuelto a palacio Cuando estamos en un Estado laico Un Estado y una constitución Que aprueba, que reconoce el Estado laico Y que no ha sido capricho de ninguna manera De un partido político Ha sido fruto de un proceso De construcción constitucional Nuestro proceso constituyente Creo yo Ha durado alrededor de tres, cuatro años En el que toda la población Se ha puesto a debatir En relación a qué tipo de Estado queríamos Entonces no se puede decir Que esa ha sido una impostura O una imposición De un partido político De unos cuantos pensantes No es así Y lo que te decía O sea, sí veíamos Que estas expresiones violentas Y es lo que nos queda después Que además se han traducido Otra vez, lamentablemente En el cuerpo de las mujeres Empezaron pidiendo Y mostrando reacciones xenófobas En Santa Cruz En el hecho de decir Y lo dijo este señor Camacho En un discurso Pedimos a las compañeras de Pollera Que no salgan de sus casas Estos tiempos Para no violentar a la población O el hecho de que en los puntos de bloqueo Se pedía el DNI El carnet de identificación Para saber de dónde eran Se las obligaba a saltar Para ver qué tan grandes tenían los senos Se las obligaba a decir Camacho es mi macho Para que crucen un punto de bloqueo Y claro, esto dio como Y justo lo hablábamos con unos compañeros Hace unos días Como que una sensación de decir Bueno, ya no es necesario Que sea políticamente correcto Esta instancia de mucha gente Lamentablemente Compañeros y compañeras Con los que convives Con los que estás Parte de la gente Con la que te ves todos los días De decir Ahora está permitido el decir Lo que creo El hecho de que Esta redistribución de privilegios Que habíamos creído Que se estaba sentando La rabia El 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 odio El odio Si, no lo quería decir tan fuerte Por Por nuestros compañeros Y nuestras compañeras indígenas Y campesinas Y nuestros trabajadores Y trabajadoras Tania Vos eras la directora general Del servicio plurinacional De la mujer Y la despatriarcalización ¿Por qué no nos contás Un poco de esta diversidad Nacional Plurinacional Que hay en Bolivia Que es tan rica Y el trabajo Sobre la despatriarcalización ¿No? Que Que es un trabajo a fondo Además que Bueno, nosotros sabemos Que Que La combatividad De la mujer boliviana Es Muy lejana Es muy antigua ¿No? La presencia De De las campesinas Este De las Cholas Mineras De Bueno He visto últimamente Las cholas escaladoras ¿No? Con su Con su atuendo Típico Es decir La mujer tiene una identidad Y una presencia Muy importante Dentro de la De la De la comunidad Boliviana ¿Y cuál ha sido tu tarea? ¿Cuál ha sido tu misión Al respecto? Bueno Ahí tal vez Contarte Que justo Este servicio Es de reciente Era de En marzo Sí Y se creó A partir De la demanda De estas mujeres La demanda De un colectivo De mujeres La Alianza de mujeres Por la revolución Democrática Y cultural Que son Alrededor de 22 Organizaciones Nacionales De mujeres Y mixtas Lideradas por Bartolina Siza Que tiene su Representación En cada uno De los departamentos Que construyeron Una agenda De despatriarcalización Durante todo el año pasado Y esto en función De decir Hemos avanzado Mucho en nuestra Constitución Porque la constitución Fue fruto También de ellas Tenemos un marco Normativo Amplísimo Pero ellas Se pusieron a Reflexionar En el sentido De decir ¿Qué está pasando? Que no avanzamos ¿Qué pasa? Que sigue habiendo Violencia en contra De las mujeres Y no solamente La violencia física Psicológica Sexual ¿Qué pasa? Que nuestro Nuestro estado Nuestro gobierno Nuestras políticas Todavía falta Que puedan Profundizar El incorporar A hombres y mujeres Desde sus diversidades ¿No? Desde sus distintas Construcciones En lo que es El hacer De la política Pública Eso es La despatriarcalización Básicamente ¿No? La despatriarcalización Luchar contra el patriarcado Entendiendo que esta Afecta a hombres Y mujeres De distintas formas Pero a ambos Y que es Hablar sobre Luchar Por ejemplo Ir en contra De un sistema Económico Que prioriza El capitalismo De un sistema Económico Que no visibiliza El trabajo O la corresponsabilidad Del trabajo De un capitalismo Que también Subordina Y subyuga A hombres Y a mujeres ¿No? Y bueno Dieron la tarea De que esta instancia Este servicio Primero Evalúe Haga seguimiento Y monitoree Lo que se estaba haciendo Desde el estado Para promover Los derechos De las mujeres O sea ¿Qué es lo que está pasando Para aquello que estamos Haciendo bien Y aplaudirlo Pero que falta Para mejorar Lo que no estamos Haciendo bien Esa era nuestra tarea En principio ¿No? Y lo segundo Era contribuir A la eliminación De todas las formas De violencia En contra de las mujeres Entonces Se nos dieron Cuatro tareas Específicas Para este año Uno La primera El promover El cierre De brechas Laborales Entre hombres Y mujeres La disminución De embarazos Adolescentes La disminución Y eliminación De la violencia En contra de las mujeres Y el trabajo En torno a los imaginarios Sociales Para fortalecer Para incorporar El hecho De que las mujeres Somos partes Iguales Con los mismos derechos Con las mismas obligaciones De una sociedad Tan, tan, tan diversa ¿No? Treinta y seis nacionalidades Entonces Perdón Cuando decís Treinta y seis nacionalidades Ilustranos un poco Sí Bueno Bolivia Es un país Muy diverso A diferencia De lo que A veces Bueno Por lo que sale En prensa No tenemos Solamente una región Andina Tenemos una región Amazónica Tenemos el Chaco Tenemos los Valles Y bueno Están los Andinos En nuestro país Estas treinta y seis Nacionalidades Refieren A los treinta y seis Pueblos Indígenas Originarios Que todavía Persisten Y conviven En el país Y que son parte De nuestro país Y la convivencia Plurinacional Es buena Es positiva Bueno Eso se estaba construyendo El hecho de decir Y puedes ver En las redes Justo anoche Leía un artículo Desgarrador Que era el hecho De Yo puedo ir A una plaza principal A un centro comercial A un cine Sin tener vergüenza De mi vestimenta De estar utilizando Mi vestimenta Que es tan rica Esa vestimenta Y las peleas Que han habido Esta exacerbación De la violencia Que ha habido Es por eso La población Las organizaciones En todo el país Se han autoconvocado Justamente para decir No queremos perder El derecho A nuestra identidad Y a ser quienes somos Sin avergonzarnos De nuestro lenguaje De nuestra vestimenta De nuestros tipois Que son nuestras compañeras Que están en el oriente De las polleras Las polleras largas Que son las De las compañeras De occidente Las polleras cortas Que son de las compañeras Que están en los valles De Los distintos tipos De ropa Y demás O sea Para nosotros Fue también un proceso Estos últimos 13 años De tener compañeras Que estaban estudiando En las universidades Con su ropa típica También Ya no tenían Que decirse Me tengo que disfrazar Para ir a la universidad O compañeros Lo propio Y que eso No te hace menos Que eso no hace Que seas Menor Inferior O que No tengas Las mismas capacidades ¿No? Sino que Que tienes más Más riqueza Para mostrar Tania Y con respecto A esto que Vos nos contabas Recién Estos cuatro puntos O estos cuatro aspectos Sobre los que trabajaban ¿Cuáles eran Los medios Los instrumentos La escuela Los medios De comunicación Porque sabemos Que es una tarea De fondo ¿No? Es una tarea De largo alcance Y de A largo plazo ¿Ustedes con qué Instrumentos Contaban? Mira Lo bueno Estaba presente Por ejemplo En las currículas escolares Sí A eso A eso iba Lo bueno Lo bueno Y lo malo Del trabajo De De la oficina Del servicio Plurinacional Era que Nosotras Trabajábamos O nos Se nos dio la competencia De trabajar Con todos los ministerios De A nivel nacional Gobernaciones Y municipios Entonces Nuestro trabajo Al final Quien lo implementaba Quienes lo implementaban Eran las otras entidades Nosotras ahí Solamente Éramos las que Brindábamos Asistencia técnica Y estábamos detrás Empujando Y empujando Y efectivamente En relación Al tema Del cierre De brechas Laborales Por ejemplo Se trabajó Está pendiente La aprobación Ya de un decreto Un decreto Una propuesta De decreto supremo Con el ministerio De trabajo Pero que se lo Consensuó Primero con Empresa privada Que se lo Consensuó Con los trabajadores Trabajadoras Que tuvo Un proceso Altamente participativo Para decir Bueno Cómo hacemos Para disminuir La brecha Laboral Y salarial Entre hombres Y mujeres Identificando El qué Y el cómo El tema De violencia En contra De las mujeres En julio De este año El presidente Porque el presidente Y el gabinete De lucha Contra la violencia A las mujeres Aprueba Un plan Y bueno Plantea Como prioridad Nacional La lucha Y el combate En contra De los feminicidios Para esto nosotras Hicimos un plan No solas Sino con el concurso De siete ministerios Clave En el estado Ministerio de educación Ministerio de comunicación Ministerio de economía Y finanzas El ministerio de salud Y todo el sistema De justicia Porque el luchar Contra la violencia Lo que tú dices No hace Y eso fue Lo que Donde concentramos Nuestro trabajo A mirar solamente El castigo Hay que trabajar Muchísimo más En la prevención Y efectivamente El ministerio de educación Tomó Un rol Protagónico Porque Lo primero que hizo Fue Bueno Empecemos a discutir Sobre las distintas Formas de violencia La violencia sexual Que es Que es muy fuerte También dentro De las escuelas La violencia verbal Que pareciera Eso El bullying Incluso No es cierto A partir de Lo que ellos decían Y lo que decíamos También Y esto estaba Fundamentado Que no necesariamente Se aprende En aula Y de libro Y leyendo Y demás Entonces se planteó Un día al mes Para que todas Las unidades educativas Desde Nidito Hasta Las Los colegios Espacios Nocturnos Para discutir En torno a El arte Grafitis Conversatorios Lo que fuera Temas diversos En relación A la prevención Y la identificación De la violencia Paralelamente A esto Se estaban Trabajando Ya La transformación De la currícula Escolar De cada uno De estos De estos niveles Para incorporar Los temas De prevención De violencias Y despatriarcalización ¿No? Se tenía previsto Que el próximo año Escolar Inicie ya Con una nueva currícula Esperemos Esperamos Que esto A esto Se le dé Continuidad Y dentro De la currícula Estaba muy fuerte Además El ejercicio De los derechos Sexuales Y reproductivos Hablando De lo que Hace A la autonomía Del cuerpo De las mujeres Y de los hombres ¿No? Con los medios De comunicación Se estaba Iniciando Un trabajo Muy fuerte Firmamos Unos convenios Con cada medio De comunicación Para que ellos Son Para que visibilicen Su corresponsabilidad En la prevención De la violencia No solamente Para identificar Lo que ya ocurrió Sino el que hacer ¿No? Y bueno Estábamos Planteando una estrategia Comunicacional Muy fuerte En redes Comunicación Estábamos empezando Y había un Compromiso Del gobierno Y del estado Muy fuerte De hecho El presidente Y los siete Ministros Ministerios Que componían El gabinete Lucha contra la violencia Eran los embajadores De esto ¿No? El vicepresidente En cada una De sus intervenciones Estaba planteando Esto En cada uno De los ministerios Entonces Ese también Es el trabajo De reflexionar Sobre la despatriarcalización Se planteó Que todos Los funcionarios Del estado Tenían que pasar Un curso Obligatorio Sobre prevención De la violencia Se trabajaron Esos contenidos Ya estaba En marcha Planteando Que los que no tuvieran Ese certificado Que es lo mínimo No podían volver A ser recontratados Entonces Este tipo de medidas Que a momentos Son invisibles Pero que de a poco Van incidiendo También ¿No? Claro Bueno Escuchamos Con mucha Con muchísima atención No sé si diría Curiosidad ¿No? Y con admiración Obviamente Porque es un trabajo Que está Muy encaminado Y que está Más allá De estas circunstancias Nefastas Del golpe Está consolidándose En la En la sociedad Boliviana ¿No? Y esperamos Que esto sea Un paréntesis Un negro paréntesis Y lo más corto Posible Para que todo Vuelva Por el curso Por el curso Que es bueno Para el pueblo Esperemos Adriana Yo creo que De aquello Y como un aprendizaje También No solamente Para Bolivia Sino para los pueblos Lo que ahora También está pasando En la Argentina Colombia Y demás Si algo Que nosotros mismos No habíamos Identificado Este tema De hablar De la revolución Cultural Claro Cómo hacemos Procesos Mucho más Fuertes Sostenidos En torno A hablar De la redistribución Equitativa De los beneficios Del desarrollo Y es El hecho De los privilegios ¿No? Es el hecho De que Nos sintamos Felices Contentos Más bien Cuando El privilegio De unos cuantos Ahora es El de la mayoría Y eso Si hay que irlo Trabajando más De por ahí Bueno De hecho Siempre se plantea También como un error El que Primero lo económico Primero Después el tema Productivo Bueno Después el tema Cultural Cuando esto Tiene que ser A la par Porque bueno La derecha Nunca duerme ¿No? No Y tiene todo el tiempo Y todos los recursos A su disposición Tania Vamos a hacer Una pausa Vamos a escuchar Un tema musical Que Los amigos De Voces y Contexto Queremos compartir Con vos Creo que te va a gustar Es algo especial Y después Vamos a estar En comunicación Con María Elena Nadeo Que Es la Copresidenta De la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos Y que tiene mucho Que comentarnos Ella estuvo en Ecuador Cuando Comenzaron Las primeras Represiones Y bueno Y está muy al tanto De lo que Ocurrió Con esta delegación De 40 argentinos Que estuvieron En Bolivia La semana pasada Así que Vamos al tema musical Que es de Jaime Torres Y que se llama Serranito Y después Vamos a charlar Con María Elena Música Música ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal